Debutó con su selección en 1997 y hoy ha cumplido un récord increíble. Ha alargado su marca de futbolista con carrera internacional más larga de la historia del fútbol. Es Ildefons Lima, defensa andorrano, que va a dejar una huella en el fútbol de selecciones. Va a acumular 24 años jugando como internacional absoluto en la selección de Andorra desde que empezó hasta ahora. Ildefons debutó en 1997 en Estonia. Por aquel entonces ni Tenry Henry ni Gianluigi Buffon habían debutado todavía. Lima se estrenaba con el conjunto andorrano y hoy, 24 años después, juega su partido internacional número 130 con su selección. Con Andorra ha jugado partidos de toda clase, clasificaciones para el mundial, amistosos internacionales, previos de la Eurocopa e incluso la reciente Nation League. Ha marcado 11 goles con la selección y ha participado en 4 de las 6 victorias internacionales de Andorra. Ildefons tiene un pasado de la liga. Jugó en Las Palmas con 23 años dos temporadas y más de 30 partidos con el Rayo Vallecano. También pasó por el Poli Ejido y el San Andreu. Ildefons ahora juega en el Inter Club de Scaldens de la liga andorrana. Es parte del proyecto Common Goal junto a Juan Mata y creador de la asociación Gol Solidari Andorra a sus 41 años y tras ser convocado para el cuarto partido de Andorra contra San Marino en la clasificación del mundial, Lima marca otro récord para la historia.